Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. De verdad te lo digo, esto es absolutamente increíble porque en relación al último video, el último video donde hice un food wrap 192, casi 193 y me creía que era Ronaldo, Messi, Superman, Batman... Sí, sí, pero vos sos Kiko. Recibió un mensaje cuando compartí en Twitter, un mensaje que decía Yo tengo un food wrap 194. Y a mí me dio gana de responderle, te digo la verdad. A mí en un sobre me tocaron Messi, Ronaldo y Pelé juntos. Claro, porque digo, este muchachito, este muchachito está loco. Pero resulta, resulta, resulta que el muchachito se convirtió en muchachota porque no sabés el equipo que tiene. No viene en el arco. Felipe Luis Ramos, Javi Martínez, Pizzec, Neymar, Kroos, Iniesta, la pulga Messi, el pistolero Suárez y el señor Ronaldo. ¡Háblame de equipo! ¡Pero mirá lo que es esto! ¡Es increíble, hermano! ¡El mejor food wrap de la historia! ¡Y no está chispeado al récord mundial de food wrap! Y yo, como representante, como el mejor jugador drafero de América, hoy estoy representando a Sergio Román. Su Twitter lo van a tener en la descripción. Él fue el que me puso... Yo tengo un food wrap 194. Y yo dije, este pibe no está bien del Marulo. Vamos a hacer lo siguiente. Como tengo disponible 3 sobres de 125.000 y tengo en cancha, posiblemente, el mejor equipo disponible en food wrap, lo que voy a hacer es salir a cancha, jugar un partido y tener que ganarlo por 3 goles. Si gano por 3 goles, salvo los 3 sobres de 125.000. Si gano por 1, tengo que descartar el último. Y si pierdo, voy a tener que descartar los 3. Amigos, recuerden antes de comenzar el partido que en la descripción tienen un sorteo por 50 dólares para abrir sobres en época de Tots o bien guardarse esa tarjeta PSN para ya ir reservando el FIFA 18. Muy bien, maestro. Muy bien. 190. Igual el otro debe estar diciendo 194. La presión la tengo yo. No fallo. Fallé. No empecemos. No empecemos. Es el récord breakpoint. Y la taja con el pie. Dale, dale, dale. Tenemos que ganar. Por favor. Dale, maestro. La cuarta tuvo que entrar. La cuarta. No la primera. No la segunda. Tampoco la tercera. Bien, Pulguita. Te amo. Me parece que Cristiano gana el Balón de Oro. Ay, 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 ay. Lo que me va a costar este partido. Te fuiste, Ronnie. Qué canchero que hizo, Sebastián. No, lo de Bootland está empezando a ser terrible e insoportable esto. De verdad te digo, mirá lo que es esto. 10, 9, 1, 1. Y voy ganando 1 a 0. Por ahora, los 3 sobres de 125 mil son míos. No, 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 no. Es increíble esto Esta película Esta película la vi un montón de veces La vi un montón de veces Chau, no, 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 chau, chau No, 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 no No, 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 no No, 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 la vi Pero sabés que la vi esta película, ¿no? Chau, chau Chau, chau, chau No puede ser, de verdad te digo No puede ser esto, no puede ser Pero sacá del medio, capo Sacá del medio ¿Cuántas veces tengo que patear, capo? ¿Cuántas veces tengo que patear? Te pido, por favor Te pido, por favor Anda para tu casa Go home Go home, eh Go home Seba, no cancheríes que no terminó Tenés razón Y sí Y sí 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 Andresito Andresito Tres a una Tortita de tricota, capo Agradecer a la vida Que llegaste con vida al minuto 80 y no sé cuánto Chau, botgan De verdad, en serio No podés ser un superhéroe, hermano Te falta la capa Los superpoderes los tenés Mirá lo que fueron las estadísticas 18 18 15 Tres a uno En el minuto 89 y 90 Vamos a abrir los tres sobres Juro que en ese preciso momento me di cuenta que uno lo tenía que descartar ¡Ah! Me acabo de dar cuenta que tengo que descartar uno de los de 125 Porque no gané por tres goles Me quiero morir Sobres de 125 mil ahí listos Me da mucha bronca que Futraf me haya robado un sobre de 125 mil El último sobre se descarta Este sobre es mío Amigos recuerden que en la descripción Hay sorteo de monedas Mejor dicho Sorteo de 50 euros Para cualquier tipo de consola Primer sobre de 125 mil Una Kakemi Segundo sobre También me pertenece porque gané Pero no por diferencia de tres Te lo pido por favor Que lindo sería un TOT Me voy a quedar con Me voy a quedar con las ganas del TOT Ay, 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 ay O me sale un TOT Y lo tengo que descartar Ojalá Bien acá, bien acá, bien acá, bien acá, bien acá Todo el resto te lo voy a descartar Bien Bueno Bueno Pero se dan cuenta como es esto, ¿no? Sobre que descarto valoración más alta siempre Y no camino de pedo Así como está entero Sin verlo Sin verlo Sin verlo Sin verlo Sin verlo Te lo descarto Acabo de descartar a un Benzema Espero que les haya gustado este video Recuerden que en la descripción Tienen el nombre de este recordbreaker Porque se la ha sacado completamente Con ese footdraft Y aquí como representante americano Del mejor drafero Que hay por estas zonas He salido a cancha Espero que les haya gustado Chau, chau Chau